Noticia Michoacán, pioneros en la información. Fuimos quienes estuvimos ahí frenando y manteniendo y conteniendo esta situación. La Comisión de Hacienda también la compartimos con la diputada Wilma, y la cito porque es a Capense, y es parte del trabajo que tuvimos ahí, mucha actividad y muchos resultados. También resaltamos tres propuestas de ley muy fuertes. Uno es la ley indígena, que nació prácticamente aquí en Zacapu, a través de foros, a través de pláticas, a través de comunicaciones con mi suplente, el señor Eloy de Tiríndaro. Ahí estuvimos trabajando en la ley indígena, que tuvimos la oportunidad de celebrar dos festivales, uno en Tangancícuaro y uno en Tiríndaro, y también hicimos un encuentro cultural para promover nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro arte, nuestros usos y costumbres, y estuvimos trabajando ahí muy fuerte y muy puntual. También tuvimos mucha cercanía con los ciudadanos, siempre con nuestra casa de nace aquí en Zacapu, una más en Tangancícuaro y una en Jacona. También tuvimos la promoción de la ley, que hoy ya es un hecho, el tema de la ley de cuidado ambiental, para reponer el 20% de las huertas de aguacate en bosque por año, lo que quiere decir que en cinco años, lo que hoy tenemos de huertas, lo tendremos de bosque nuevo. Estamos muy contentos por ese hecho, y lo compartimos con gusto con el auditorio. NM Noticias, pioneros en la información.